¡Aquí crack en la pista! 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 ¡Vamos! 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 ¡Exhaltante! A ver, por favor, cuidamos en el espacio un poquito, ¿eh? En el espacio por aquí, cuidamos en el espacio. A ver, a ver, por favor, por favor, cada uno de nuestros muchos. Vamos por la mitad del tiempo, chicos. Chica. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!